Estamos en el bloque, bitches Siempre me lo dijo el bad boy Poor bitches don't cry No le compres el nip Menos pa' que llame otro Que cuando estoy cool con mi novia no la tranzo Pero que voy a volver Y de una agua sentí yo su rechazo ¿Cuál es tu venganza? Solo fuiste un pegué Si te comes con dos mil o tres mil Eso me vale tanta shit, uy Y si te vas, habla claro pa' que vengan las demás Es que, si tú no quieres quieren cinco Si tú no lo haces, lo hacen cinco Si tú no llamas, llaman cinco Todavía tienes mi música de rindo Si tú no quieres quieren cinco Si tú no llamas, llaman cinco Y si te vas, habla claro pa' que vengan las demás A veces me la tiro de poeta Busco más grande el corazón que la teta Si no hay libras de amor, bueno, mándame una zeta Dos pa' un locuelo en el planeta y herchis Cinco plaquitas como herchis Esas son las que me tienen el cheese A mí, no son mi novia pero pura wannabe Por el Insta no me sale Por Facebook no me sale Tú no estás más rica que una mazorca Después de varios jales En mi Twitter no me sale Su perfil de WhatsApp no me sale Tú no estás más rica que una mazorca Después de varios jales Na-na-na-na-na Na-na-na-na-na-na-na-te lo juro que no vuelvo m're' Ah-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-con-la-gsna-te-vas-a-queday-day-a-a-quedar-aupt-a-t-ga-te-a- burn-a- гарbu- marine Si tú no quieres, quiera en cinco Si tú no llamas, llama en cinco Y si te vas, habla claro pa' que vengan las demás Que cuando estoy cool con mi novia no la tranzo Pero que voy a volver Y de una voy a sentir yo su rechazo ¿Cuál es tu venganza? Solo fuiste un pegué Si te comes con dos mil o tres mil Eso me vale tanta chico Y si te vas, habla claro pa' que vengan las demás Es que si tú no quieres Yo te juro que otra sí quiere Si tú no me valoras Yo te juro que otra me valora Si tú no me buscas Otra sí me encuentras Y si no me encuentras Fue que perdiste por lenta Y na, 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 na Yo no vuelvo más Na, 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 na Con la buena no te vas a quedar Na, 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 na Yo no vuelvo más Na, 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 na Con la buena no te vas a quedar El bloque Yo rique a mi music En este ser The fucking sensation Yo que dice man Estamos activos Mejor ni te digo Yo R.B. John Que dice John el divertido Yo rique de viento Gracias por ver el video